Mañana 5 de junio se celebra el Día Mundial del Ambiente. Esta es una fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas justamente para hacer una tarea de concientización respecto de la importancia del cuidado y la preservación del ambiente que es lo que nos sostiene, lo que nos brinda absolutamente todos los recursos y los medios para nuestra subsistencia y los impactos que generamos con nuestras actividades en el resierto. Se han firmado varios convenios a lo largo de esta semana en el marco de esta agenda de actividades ambientales que hemos diagramado. El día miércoles firmamos con FUDEPA, con el programa Resitrónica para la recuperación de los residuos electrónicos y tecnológicos. En el día de ayer se firmaron dos, se firmó con Camusi, con la empresa Camusi para la donación, la empresa va a hacer la donación de 60 ejemplares de árboles para forestar un espacio verde de la ciudad de Rawson y también se firmó, el intendente municipal firmó la adhesión del municipio de Rawson a la red argentina de municipios frente al cambio climático. Y finalmente en el día de hoy firmamos un convenio con el CEMPAT CONICET de la ciudad de Puerto Madryn, con la ciudad de Puerto Madryn para que ellos nos brinden asesoramiento en el monitoreo, seguimiento y las posibilidades de aprovechamiento y rehuso del sistema hídrico de las lagunas de estabilización, las lagunas de depuración de los efluentes cloacales de Rawson y Playa Unión. Venimos desde la Secretaría de Ambiente haciendo diferentes actividades, tanto como levantar, renovar espacios verdes, actividades con cientización, charlas virtuales. Y el día de ayer hemos concretado con la colocación de colilleros en distintos puntos de la ciudad, tanto Rawson como Playa, ¿no? Con el motivo bueno de concientización e informar de cuál es el impacto contraproducente en nuestro ambiente, más allá de la salud de la persona, ¿no? De nuestro ambiente. Esto fue donado por la empresa Arcante, que se dedica a hacer compostaje. Estuvo el incentivo de ello por parte de concejales también y obviamente por la intervención nuestra en la colocación, ¿no? Y el posterior tratamiento. Con una simple actividad hacemos un gran impacto sobre el ambiente, ¿no?